La barrera está a tono con lo que pide la FIFA y con lo que está en el reglamento, por supuesto Acuña para patear, Bufarini también, ahora se aleja el Rubio 21 con 80 a los metros se separan a este disparo del arco del campo dórico Acuña ¡Gol! 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 ¡Gol!